Las zonas aptas para el baño próximas a la ciudad, como pueden ser Oira o las Termas, además de los márgenes del río, estaban prácticamente vacías esta mañana debido al mal tiempo que estamos sufriendo este mes de julio. Pero para todo el que esté en Ourense estos días de vacaciones, bien porque haya decidido quedarse, bien porque haya venido a disfrutar de nuestra ciudad como destino para relajarse durante unos días, puede dejar de maldecir los cielos nublados y las probabilidades de lluvia que anuncian los meteorólogos. Para los que estén faltos de ideas hay otros planes como pasear por las calles del casco viejo, visitar la Plaza Mayor, tomar algo en la zona de vinos y disfrutar de sus pinchos o visitar la Catedral. Si hay disponibilidad de desplazamiento hay otros lugares cercanos que merece la pena ver, como la Ribeira Sacra, los pequeños pueblos que rodean Ourense y los monumentos esparcidos por los alrededores. Así que mientras los cielos no vuelvan a despejarse, que lo harán, se pueden tener en cuenta estas ideas para pasar una buena tarde veraniega.